Un gran saludo campeones, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Empezamos hablando sobre la Liga Pro porque estamos a nada de empezar el nuevo campeonato 2023. Uno de los datos es que Aucas, Delfín y Emelec son los equipos con más fichajes de la temporada, con un total de 15 futbolistas anunciados cada uno. Por ahora, tanto el papá como los azules, han tenido discretas pretemporadas con bajos niveles. ¿Quién piensas tú que será la sorpresa y la decepción de este campeonato? Te leo en los comentarios. Pasemos a hablar sobre lo que ha mencionado Carlos Tenorio porque sus comentarios siguen apareciendo y no son buenos. Ha mencionado, lo de anoche es una burla al jugador ecuatoriano, Osea, porque así está, 80% de nuestros jugadores están solo para completar los equipos. Liga Pro, ¿dónde están los juveniles? A otro perro con ese hueso, federación. Esto nos perjudica a los ecuatorianos. Reclamando porque en el partido de ayer hubieron 7 extranjeros en el campo. El presidente de la Liga Pro le respondió a su reclamo. Criticar a Independiente, quien evidentemente tiene un espectacular proyecto deportivo en Ecuador. Y ayer estaba jugando la final de campeones del continente. Es no entender nada. Son la base de las selecciones formativas y venden jugadores ecuatorianos todos los años. Nada más que decir. Así es, señores. Yo creo que en esta ocasión se la doy a Miguel Ángel Orr porque no está Moisés Caicedo, no está Piero Incapié, no está Jackson Méndez, porque están en clubes europeos o están en el Brasilegrao. Otros por Bélgica, pero siguen regados en Europa. Y esos son ecuatorianos. Lo que hizo Carlos Tenorio es escribir lo primero que le pasó por su mente. ¿Dónde están los demás ecuatorianos? Después se puso a dos ecuatorianos ahí en campo. Como fue Joao Ortiz y Jordi Alcibar. Se está moviendo gente ecuatoriana. Y los talentos, las promesas, se han movido, se han ido de Independiente del Valle. Eso tiene que tenerlo presente antes de emitir cualquier comentario. Esta es mi opinión. ¿Qué piensas al respecto? En la parte de abajo te leo. Antes de continuar con el video, te recomiendo OneXBet. Una de las mayores casas de apuestas que trabaja con equipos profesionales como el FC Barcelona y el Liverpool. Y ustedes pueden registrarse y tener su bono. El enlace lo tienen en la parte de abajo, en el comentario fijado. Se ganarán ese bono colocando mi código promocional GOL100. Un bono de hasta 100 dólares. Toda la información la tienes en la parte de abajo. Hablemos ahora de José Cifuentes porque se habla mucho de dónde va a ir. ¿Cuál será su próximo equipo? Porque ya no está para la MLS. Le ha llegado una oferta. Desde el fútbol de Medio Oriente habrá un equipo que quiere tener en sus filas al ecuatoriano. Y se trata del Al Shabat de Arabia Saudita, quienes pondrían 4 millones de euros para sacar al tricolor de la liga norteamericana. Ya te estoy diciendo que 4 millones me parece muy poco. Aunque no pienso que el jugador se vaya a ir al Medio Oriente, no está en sus deseos y tiene 23 años. Quiere dar el salto al viejo continente, a Europa, donde ya lo han visto desde España, Inglaterra, Portugal. Aunque todo ha quedado en rumores. Hay que recordar que el Al Shabat pelea mano a mano la liga con el equipo de Cristiano Ronaldo. Nos vamos a Turquía porque hay noticias de Superman Valencia, ya que rechazó una nueva oferta de su actual equipo, el Fenerbahce. Y su destino estaría en un grande de Sudamérica. Según el medio turco, el goleador ecuatoriano pidió a Fenerbahce un contrato de 3 años con un valor de 3 millones de euros anuales. Propuesta que fue respondida con una contraoferta, 2 años y 2 millones 250 mil euros como salario. Todo parece que Engner no continuaría en el Fenerbahce para la próxima temporada. No va a renovar su vínculo y de ahí que varios equipos estén interesados en ficharlo. Engner sonó para llegar hasta el FC Barcelona, pero bueno, eso estaba muy lejos. Sin embargo, otro equipo muy interesado es el Inter de Porto Alegre, el cual ya había adelantado a todos presentando una oferta al entorno del jugador tricolor. Bar Sky Sport menciona, Inter hizo una oferta por Engner Valencia. Busca firmar un precontrato para sumarlo en julio, como ya hizo con Charles Aránguiz. El delantero también tiene una propuesta de renovación de Fenerbahce, lo informa Globo Esporte. Hay interés, ya hubo una oferta y ahora esperan a la decisión de Engner Valencia. ¿Será que vuelve a Sudamérica? Tocará esperar. Por otra parte, Angelo Preciado tiene dos ofertas de Europa. Según la prensa internacional, Angelo tiene el interés del Celta de Vigo en la Liga Santander. Además, en Inglaterra aseguran que se reactivó el interés del Brighton. El actual equipo de Preciado también extenderá una oferta de renovación. Hay que recordar que es titular con el Jeng, aunque en los últimos encuentros ha sido usado como variante. Preciado no vería con malos ojos dar el salto a una liga más competitiva. Además, el cambio tendría una mejora en su contrato. Independiente, aún se guarda un porcentaje de sus derechos. Nos vamos a hablar de resultados ya que Sao Paulo de Méndez y Arboleda golearon al Sao Bento en el torneo paulista. El conjunto del Sao Paulo goleó al Sao Bento por 3 goles a 0 como visitante en la fecha 10 del torneo paulista. En este encuentro, el volante tricolor ingresó en el segundo tiempo, mientras que el defensa central no fue considerado. En la siguiente jornada, Sao Paulo recibirá a Sao Bernardo en el Morumbí. Hablemos ahora de la liga local porque Paco Rodríguez ha dado declaraciones de lo que espera a futuro con Barcelona. Tenemos que salir a proponer por lo que es Barcelona, no salir a aguantar por la altura. Nos sentimos muy bien, es mejor que pasen los errores en la pretemporada para arrancar de la mejor manera el campeonato. Nuestro trabajo es ser sólido, lo más sólido posible para darle tranquilidad al equipo y que puedan atacar tranquilamente. No hay excusa, tenemos que salir a proponer. A la hinchada le mando un saludo y haremos lo posible por ganar este torneo. Y hasta aquí hemos llegado con las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita muy importante. Sígueme en todas mis redes sociales, nos vemos en TikTok, nos vemos en Instagram. Yo me despido, hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!